Una vida, un santo. Hoy celebramos a Santa Bernardita Subirú. Nació en Lourdes en 1844 de padres muy pobres. Por medio de ella, la Virgen hizo surgir la prodigiosa Fuente del Milagro, a la cual acuden peregrinos de todo el mundo para reavivar su fe y su esperanza. Muchos regresan de Lourdes curados también en su cuerpo. La Virgen, durante la segunda aparición, le dijo, No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. A pesar de haber sido dócil instrumento para extender la vocación a la Inmaculada, Bernardita no se contaminó con la gloria humana. El día que el Obispo de Lourdes, ante 50.000 peregrinos, colocó la estatua de la Virgen sobre la roca de Mazaviele, Bernardita tuvo que permanecer en su celda, víctima de un ataque de asma. Y cuando el dolor físico se hacía más insoportable, suspiraba, No, no busco alivio, sino sólo la fuerza y la paciencia. Su breve existencia transcurrió en la humilde aceptación del sufrimiento físico, como generosa respuesta a la invitación de la Inmaculada para pagar con penitencia el rescate de tantas almas que viven prisioneras del mal. Mientras junto a la Gruta de las Apariciones se estaba construyendo un gran santuario para acoger a los numerosos peregrinos y enfermos en busca de alivio, Bernardita pareció desaparecer en la sombra. Pasó seis años en el Instituto de Lourdes de las Hermanas de la Caridad de Nevers, y en el que después fue admitida como novice. Su entrada se demoró debido a su delicada salud. En la profesión tomó el nombre de Sor María Bernarda. Durante los quince años de vida conventual no conoció sino el privilegio del sufrimiento. Las mismas superioras la trataban con indiferencia, por un designio provincial que les impide a las almas elegidas la comprensión, y a menudo hasta la benevolencia de las almas mediocres. Al principio fue enfermera dentro del convento, después sacristana, hasta cuando la enfermedad la obligó a permanecer en la cama, durante nueve años, siempre entre la vida y la muerte. El 16 de abril de 1879 exclamó emocionada, Yo vi a la Virgen, Sí, la vi, la vi, ¡qué hermosa era! Y después de unos momentos de silencio, exclamó emocionada, Ruega señora por esta pobre pecadora, y apretando el crucifijo sobre su corazón, se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A quien la animaba, le contestaba con la radiante sonrisa de los momentos de felicidad, cuando estaba a la presencia de la blanca señora de Lourdes. María es tan bella, que quienes la ven, querrían morir para volver a verla. Fue beatificada el 14 de junio de 1925, por el Papa Pío XI, el mismo Papa que la elevó al honor de los altares, el 8 de diciembre de 1933.